Ricochet se despide hoy de la WWE. Según reporta PW Insider, se ha pactado, se reporta que el plan actual para Ricochet es que haga su última aparición en WWE esta noche en Raw y que no tenga fechas adicionales programadas con la compañía. Al menos que la WWE le venga con una nueva oferta que no pueda rechazar antes de su contrato expire y haga un giro 180. Su carrera en la WWE se termina esta noche. Señores, esto lo hablamos ayer en un video que grabé ayer domingo donde hablamos del tema de Ricochet y me duele que ha llegado hasta este punto que el futuro de Ricochet es fuera de WWE. Sin lugar a duda, un tipo que es leyenda en lo que hace. Ricochet es muy bueno en lo que hace. El tipo ha logrado muchas cosas grandes, pero últimamente en WWE hay un límite. Hay un límite que no deja que el talento siga creciendo y si el talento se siente medio opacado, limitado, la palabra, los talentos tienen el derecho de irse. Y si la oferta de WWE no es tan jugosa o sabrosa, hay otras opciones hoy en día. Mi nombre es Ello Latino. Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Aquí hablamos de lucha libre. Yo he sido fanático de la WWE del año 2008 donde este deporte me ha impactado de una manera buena, de una manera muy divertida y me encanta este detenimiento. Repito señores, gracias a Juan Camilo que puso esta noticia en Whatsapp. Ricochet. Se confirma la salida de Ricochet. El último Monday Night Raw es hoy. Como todo el mundo sabe, esto es un spoiler, a Ricochet le quitaron el campeonato que tenía de WWE Speed, un nuevo show que tenía WWE Speed para Twitter o X o la X o X. Y ahora mismo el futuro de Ricochet no sabemos para dónde se vaya a ir. Bien, ya las conversaciones, si hablamos de rumores, ya te hablé de los hechos que los reportó PW Insider. Ahora te hablo de los rumores. Los rumores dicen lo siguiente. Que Ricochet va a tener un combate contra Will Ospreay en AEW. Otros rumores dicen que Ricochet es mejor que se vaya al circuito independiente y que se mantenga ahí, en el circuito independiente. Pero algo está pasando, señores. No todo es rosas y flores en la WWE. En este nuevo mandato no es rosas y flores. Hay talentos que no sienten que no están utilizando de la manera correcta o están limitados con la compañía. Hay talentos que se sienten limitados, se sienten como que en verdad, en verdad, WWE no ha podido darle ese push que se merece el talento. Y muchos de ellos quieren irse. Muchos de ellos tienen el derecho de irse. Y creo que es una pena que un talentazo como Ricochet no lo hayan utilizado. Yo no entiendo, en verdad, a final del día, cuál es el problema. Eso es algo que yo no entiendo. Yo sé que mucha gente me lo ha explicado en YouTube. Me dicen que, oh no, Ricochet es un luchador muy pequeño. Luchadores pequeños tienen muchas oportunidades. Entonces, Ricochet está así porque es un luchador pequeño. Y el luchador pequeño tiene oportunidades. Pero, ¿y qué? El tipo es talentoso. El tipo tiene micrófono. El tipo tiene look. El tipo luce bien. Y ahora, yo vi que en la página de Russell Lemia, en Twitter, publicaron una imagen de Samantha Irving. Y la gente de Russell Lemia, muy inteligentemente, preguntaron a los fanáticos de la Lucha Libre. ¿Qué va a pasar ahora con Samantha Irving si Ricochet se va de la WWE? ¿Qué pregunta, eh? ¿Qué pregunta la de Russell Lemia en el internet? Y yo creo que Samantha Irving no tiene que irse. Samantha Irving está haciendo un trabajo muy bien. Está completando un trabajo muy excelente. Ella no tiene que irse. Si Ricochet quiere largarse, quiere irse de la WWE, ese es el problema de Ricochet. Si Ricochet quiere irse de WWE, Ricochet quiere largarse, Samantha Irving no tiene que irse. Samantha Irving se puede quedar. Yo sé que con esa mamasota... Samantha Irving, te amo. Samantha Irving, te amo. Yo amo Samantha Irving, igual que Axel. Axel, si todavía no te olvides de Axel, te conozco, pajarito. El habladero. Juan Camilo, te estoy viendo. Ricardo, no me toques a Samantha. Ey, ey, ey. Emanuel. Con Samantha no, papá. Ese es mi bicochito, mi chocolatico. Mi caramelito. Pero señores, viendo el tema, creo que... Si en verdad no le hacen una contraoferta a Ricochet. Lo que están perdiendo es WWE. También, señores, escuchen este otro dato, señores. Hay un dato que se subió Juan Camilo hoy para Monday Night Raw. Hoy en Monday Night Raw tenemos otros datos. Los combates para Monday Night Raw, 10 de junio. Lira Bacaria vs. Ijo Sky. Otis vs. Sami Zayn. Eso lo subió para Juan Camilo. Y Ijo Dragona vs. Braun Breaker. Esa es la prueba oficial para hoy en Monday Night Raw. Hoy rumbo a Clash de Caso. Señores, actívense, 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 actívense. Estamos aquí, señores, en el grupo de WhatsApp. Se lo para Juan Camilo, que te activa en el grupo de WhatsApp. Estoy grabando este video. Juan Camilo aquí mandando mensajes en el grupo de WhatsApp. Broters, broters, ¿qué es lo que pasa? Actívense, 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 actívense. Los veo desanimados. Desanimados, animados, animados, animados. Un choco, a ver. Bueno, grupo. Esta noche es el Monday Night Raw. Donde va a estar Main Event Jey Uso. Más querido, Sami Zayn. Chiquen Akamura. Ese fue para SmackDown. Chag Evo. Akira Tosawa. Masi Dupri. Ricochet. En su última aparición. Y Toshosmendei. Real Ripley es back. Señores, ese fue el pinche Juan Camilo, señores. Con el mensaje para el pueblo. Juanca, te veo muy desanimado. Juanca, son las 7 de la noche. Falta 59 minutos para Monday Night Raw. Te veo desanimado grabando este video para ustedes. Mándame un saludo a la gente del video. El video que voy a subir a YouTube en un par de minutos. Mándame un saludo a la gente aquí en este video. Que te escucho desanimado. No, señores. Estamos aquí, señores, jodiendo con Juan Camilo, señores. Estamos aquí. Esta es la prueba oficial para Monday Night Raw. Hablamos también de Ricochet. Hablamos de cómo está la situación de Ricochet ahora mismo. En verdad, la fe para la foto. Hablamos de Ricochet, señores. Y para la gente que no sabe, señores, que son nuevos en este canal de YouTube. Tenemos un grupo de WhatsApp. Mírenlo ahí. Estoy grabando aquí un video de mi carro. Tenemos un grupo de WhatsApp, señores. Muy chido. Hay 41 miembros. Si tú quieres unirte, te mandamos el link en los comentarios. Lo ponemos. Míralo ahí. Es el grupo de WhatsApp de 41 miembros. Tenemos a Juan Camilo y a él. Hay un montón de gente en ese grupo. Hay muchas buenas conversaciones, noticias. Ahí hablamos de todo. Una comunidad muy bonita. Y me gusta que esa comunidad es sana. En términos de que no hay un desmadre. Eso es lo que yo amo de esta comunidad. Una comunidad bien cerrada, señores. Por ejemplo, todo el mundo es bienvenido, pero es cerrada la comunidad. Que si vemos a alguien que está aborotando mucho al grupo o está jodiendo mucho al grupo, lo sacamos para afuera. Le damos tres oportunidades. Si a las terceras oportunidades siga aborotando el grupo y azarando, como dice el público dominicano, azarando. Juan Camilo, azarando. Es verdad, Juan. Lo sacamos. Juan Camilo ahí corre el grupo con Ricardo, los otros muchachos. Y hay muchas noticias, señores. Yo les puedo mostrar. Un grupo... Miren, miren. Ahí subimos noticias de lo que pasó con Ricochet hoy. Ahí suben memes. Por ejemplo, otra noticia que subió Juan Camilo hoy, que es Juanca Noticias hoy lunes, Juan Camilo subió hoy, que es Chad Gable. Miren para allá. Juan Camilo puso que Chad Gable está... Está... Enfócate cámara. Chad Gable está enfrentando... Chad Gable está extremadamente cercano o llegando a un acuerdo con Dolly para continuar con la compañía. Básicamente, Chad Gable, su contrato está a punto de expirar y básicamente está tratando de llegar a un acuerdo con la empresa. O sea, como todo el mundo sabe, los contratos de estos luchadores expiran. Los contratos de estos luchadores expiran y muchos de estos luchadores se quedan, renovan, como Seth Rollins renovó. El caso de Becky Lynch, no he escuchado todavía... El caso de Becky Lynch, no he escuchado nada, lo de Becky. Estamos esperando a ver qué dice lo de Becky Lynch. ¿Qué más? Vimos como ahora el contrato de Chad Gable está a punto de expirar. El de Ricochet también está a punto de expirar. So, estos luchadores lo tienen por contrato. Le dan tres años, cuatro años, cinco años, dos años. Y si cuando llegan, cuando están cerca de la expiración del contrato, a veces los luchadores no quieren renovar. Si la oferta no es tan buena, los luchadores no quieren renovar. Si la oferta es buena, ellos se quedan. Y a veces la WWE no quiere, no quiere que los luchadores se queden. Y la misma WWE saca a estos luchadores fuera. No les renovan y para afuera. Miren los pinches memes del grupo que ponen en el grupo, señores. Miren los memes. Javier Maderas y Selena Vega con Kofi Kingston. Déjame darle la cámara para que se enfoque. Ahí está. Enfócate, cámara. Cámara, enfócate. 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 Bueno, es Javier Maderas con Selena Vega y Kofi Kingston. Ahí se enfocó. Ahora sí. Let's go, baby. Míralo ahí. Javier Maderas es un meme. Porque todo el mundo sabe que en la vida real, lo que pasó con Paige. Todo el mundo sabe lo que pasó. Para la gente que no sabe, para la gente que no sabe, ustedes están fuera del chiste, del chiste, del meme. Todo el mundo, aquí vemos a Javier Maderas con la cara de serio y a Kofi Kingston y Selena en el medio. Es un chiste. Es un chiste. Es un chiste. La gente que no entendió el chiste, se quedó fuera. Pero todo el mundo sabe lo que pasó con Paige, Javier Maderas y Brad Maddox, que en verdad no hemos escuchado de Brad Maddox. Es una de esas superestrellas, Brad Maddox, es como una de esas superestrellas que cuando salieron de la empresa no pudieron seguir creando su propio nombre. Y yo sé que señores, yo no estoy de acuerdo con el bullying. No estoy de acuerdo tampoco con el abuso, ni con cualquier tipo de abuso. Eso es un simple meme que la gente se ríe y se lo goza de una manera sana. Pero señores, ese es el grupo de Whatsapp. Link en los comentarios, en la descripción, si quieren unirse a un video largo aquí hablando de todo un poco. La situación de Ricochet y cómo WWE le ha fallado a Ricochet. En verdad, yo no comprendo y no entiendo cómo WWE le falló a Ricochet. Y esperemos que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Esperemos que ellos puedan llegar a un acuerdo, señores. Mi nombre es Señor Latino, señores. Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Estamos aquí grabando este video vlog para ustedes. Y estamos aquí actualizando de noticias. Yo en verdad, tú vas a decir algo, yo no entiendo cómo es posible que WWE no pueda llegar a un acuerdo. Eso es algo que yo no entiendo, pero yo entiendo también que tenemos que entender, señores, que yo sé que esta compañía, este entretenimiento también es un negocio. También es un negocio. Y si una parte no quiere dar, no quiere ceder, yo también entiendo eso y lo respeto. Es un negocio, es un business. Si los números no dan, si los números no dan, los números no dan. Al final del día, los números tienen que dar. Y si los números no dan, señores, los números no dan. Un día bueno, el día está bueno, la temperatura no está tan caliente. Yo sé que el mes de junio en Estados Unidos, aquí en esta parte del país, aquí en Maryland, en junio, no están tan calientes. En julio, 100 grados Fahrenheit, papá. Se pone caliente. Señores, ¿qué opinas del estado de Ricochet? ¿Y cuál es el futuro? Comenten. Salud para Ricardo. Esta noche, señores, vamos a jugar el 2K. King of the Ring en el 2K. Yeraelo, muchacho, pendiente. Manuel. Kelvin. 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 Déjame subir la ventana del carro. Porque parece que va a llover hoy. Está como medio nublado. Está como medio nublado, señores. Va como a llover. Y tengo que estar en la ventana para que no se vea el carro. Dímelo, Kelvin. Yo te estoy viendo, Kelvin. Yo sé que tú estás en el chat, cabrón. Te perdiste el último streaming de él viene, Kelvin. Yeraelo, mi nombre es Sergio Latino. Vamos a contar este blog aquí. Esta noche es Monday Night Raw. Este sábado es Clash of the Castle. Predicción. Drew McIntyre, nuevo campeón World Heavyweight Champion. Este sábado. Y Gunter versus Drew McIntyre para SummerSlam. En Cleveland, Ohio. No estaría mal, ¿verdad? Chao, señores. Bye, bye. Dejen su like, comenten. Dejen su like, comenten. No se olviden. Apoyen este canal. Es importante. Para que este canal sea... Para que la gente lo sigan viendo este contenido. Y le llegue a más personas. Y YouTube empuja el video para otras personas. Ustedes dejen su poderoso like, por favor. Y comenten. Lo amo a todos. Pendiente canal. Gracias a todos. Bye.